Muy bien, después de pasar a puro sin fin, cuatro entrenadores, dudas, mala planeación, malos resultados, muchas manos y poco talento, finalmente llegó Néstor de la Torre, Javier Aguirre, sin olvidar a Mario Carrillo y se logra la clasificación al Mundial. Aguirre integró un equipo más fuerte, más unido. Desaparecieron los fantasmas de Compeán y Decio de María, con sus caras de frustración, de miedo a perder el trabajo. La zona de CONCACAF futbolísticamente es deplorable, con la excepción quizá de Estados Unidos y México, el Mundial de Sudáfrica está a la vuelta de la esquina. 11 equipos han calificado para... ¿Qué? Pero yo pregunto, ¿para qué le alcanza al tri el Mundial? Márquez, Gio, Vela, Franco, Torrado, Sorio, Salcido, Blanco y algunos más. La bondad de la zona es indudable, pero ¿qué estructura dejará Aguirre en la selección? Garra, entrega, paciencia, pero sin mucha idea, sin argumentos de buen fútbol, sin mucha creatividad en lo colectivo, poca contundencia, pocas variantes. ¿Qué podrá hacer este equipo al lado de Holanda, que despliega un fútbol espectacular, España con una generación de jugadores excelentes, Inglaterra muy fuerte, Italia poderoso, Brasil extraordinario, Paraguay, Dinamarca, Serbia, Rusia, Chile y quizá Argentina, Camerún, Costa de Barfil, Sudáfrica, más los que faltan, será un invitado o, como siempre, trascenderá. José Ramón, lo pusiste hasta con los de mediano nivel, ¿no los pones hasta competir? ¿En qué tombo la pones a México? En la cuarta.